Adolfo Suárez y Llana, número 2 de la lista del PP por Madrid para las elecciones generales. Nuevo nombre en una campaña llena de sorpresas. Suárez irá inmediatamente después del candidato a presidente del gobierno, Pablo Casado. El anuncio lo ha hecho el líder del PP en una conferencia organizada por el diario El Mundo. Casado ha destacado las virtudes de Suárez y Llana. Adolfo es depositario de un legado por el cual yo estoy en política. Él siempre dice que su padre, el presidente Suárez, es patrimonio de todos los españoles. Por tanto, yo no voy a patrimonizar, ni mucho menos a compararme con un auténtico gigante moral y político como Adolfo Suárez. Pero sí que puedo decir que para mí desde muy joven ha sido mi referencia política. Y Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia, que es la labor que ha venido desarrollando estos nueve meses. Adolfo Suárez siente orgullo y responsabilidad. La verdad es que es un orgullo, pero por encima de todo es una responsabilidad de cara al futuro, defender el ideario, el programa del Partido Popular, que creemos que es el que necesita España en unos momentos francamente difíciles. Esa es la tarea. Esto no es para bien personal, esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones. Es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que creen. Suárez Illana ya aprobó en la política. Fue candidato popular a la presidencia de Castilla-La Mancha en 2003.